El alcohol altera la capacidad de percepción. Con estas gafas lo hemos comprobado. Por tanto, alcohol y conducción no son una buena combinación, como tampoco conducir bajo los efectos de drogas o medicamentos. Así se ha recordado en la quinta jornada de seguridad vial del Alto y Medio Vinalopó, cuyo objetivo es concienciar sobre los accidentes de tráfico. Tanto por cien muy alto de accidentes de tráfico que ocurre, y de ese tanto por cien, pues hay una media de unos 70-75% que van en silla de ruedas por problemas producidos por los accidentes de tráfico, sin contar los fallecimientos. Todas las medidas preventivas que ponemos no las vemos al día siguiente, entonces son medidas a largo plazo, por eso a veces no se valoran lo suficiente. Si consiguiéramos evitar los accidentes, conseguiríamos evitar, además, muchas muertes, muchas secuelas y muchas incapacidades. La distracción es otra de las principales causas de accidentalidad, y entre los grupos de mayor riesgo, apuntan los expertos, se encuentran los jóvenes de entre 18 y 25 años y los conductores mayores de 70. Conocer nuestro estado de salud es fundamental. Además, en esta jornada hemos podido comprobar los obstáculos que a diario han de superar las personas con discapacidad que van en silla de ruedas. Un simple bordillo de un centímetro que la gente parece que no sea gran cosa, pues ese centímetro se da en cuenta realmente de que dicen, madre mía, es que no puedo subir con la silla a este bordillo, o sea que sí que salen muy sensibilizados, yo no creía que era tan difícil, me cuesta mucho, pues eso es lo que tenemos nosotros a diario. Una jornada de prevención y concienciación en la que también hemos aprendido cómo aplicar los primeros auxilios antes de que lleguen los servicios de emergencia para asistir a los heridos en un accidente de tráfico. Está demostrado que ante cualquier emergencia, cualquier evento, lo más efectivo es la rapidez. Y hay unos primeros auxilios, como todos los planes sanitarios saben, pero que todo el mundo, toda la población debería de conocer que son fundamentales para poder, para que esa persona se pueda salvar. Y tras los primeros auxilios, llegan los servicios de emergencia. Ha habido un accidente con dos coches y una moto implicados, varios heridos que han de rescatar, sanitarios, policía y bomberos. Un simulacro con el que finaliza la jornada de prevención de accidentes de tráfico en la que mayores y pequeños han podido comprobar las consecuencias que pueden tener acciones cotidianas como hablar por el móvil mientras se conduce, ir en bicicleta sin casco, no usar el cinturón de seguridad o cruzar un paso de peatones con el semáforo cerrado.